¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vamos a ir para afuera, bailemos la fiesta! ¡Cando remate la fiesta, iremos todos tranquilos! ¡Tocando a pan de ireta, repiricamos cuchillas! ¡Vámonos todos! ¡Vamos a la! ¡Ya nos veremos de nuevo en San Blas! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vamos a ir para afuera, bailemos la fiesta! ¡Cando hacemos partos y votaremos la catareira! ¡Tengo la tardiña a bailar la fiesta! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos a la! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos a la! Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás Vámonos todos, vamos a la, que a nuestras bonzas nada sabrás